Buenas noches. ¡Ey familia! Danzón tarareado y medio platicado con puros arreglos a señas y a grito pelado. Valga la rebustancia, acape la oreja. Dedicado a los únicos seres que saben guardar un secreto, o sea, a los chismosos. ¡Sale, vale, viene de ahí! ¡Lo que te voy a contar! ¡Lo que te voy a contar! ¡No se lo digas a nadie! Tiene que ver, ya lo sabes, con alguien que nunca he dejado de amar. Todo este cuento empezó para tatau. Cuando en las escondidillas nos la jugamos un día, buscando los dos en el oscuro rincón. Entonces un beso, entonces un dado, entonces me dijo al rato, te espero. Después de cerrar el chancarro esa hora, entonces no habría que hacer tanta cola. Luego, tres años después, taratatá, mucho bulla embarnecida, me la encontré en las tortillas. Sus labios apenas usaban bile, esa sonrisa, taratatá, era la misma de siempre. Pero en un tono mordiente, me dijo, me acabo este mes de casar. Entonces un guiño sigue ese suspiro, entonces propuso, te espero al ratito. Y a que él se regrese al trabajo esa hora, entonces no habría que hacer tanta cola. Cuando ese tiempo pasó, taratatá, bajo el farol de una esquina, la puso el marido, sin más la voto. Recientemente la yé, taratatá, bajo el farol de otra esquina. Frente a la gran marquesina, aquella que anuncia graciosas petes, a medio de ese lo propuso el sagrado. Entonces que me hicieron al rayo la vemos, después de este antiguo negocio esa hora. Y entonces no habría que hacer tanta cola. Lo que acabé de contar, taratatá, no se lo digas a nadie. No, tiene que ver, ya lo sabes, con alguien que nunca he dejado de amar. Con alguien que nunca he dejado de amar. Con alguien que nunca he dejado de amar. ¡Vamos, vamos!